El principal, el más importante servicio que un Estado puede ofrecer a sus ciudadanos es también la educación de calidad. No lo perdamos de vista. El objetivo se encuentra en el largo plazo, en nuestras nuevas generaciones. Nada tendría sentido si no enfrentamos la problemática de la educación y hacemos de ella una vía para la inclusión y una palanca hacia el desarrollo, la democratización de la sociedad y el bienestar. Mi gobierno ha reorientado los esfuerzos del Estado encaminándolos hacia una reforma del sistema educativo. Esto se expresa en una serie de resultados, entre los cuales quiero resaltar la incorporación de 248 mil docentes bajo un régimen de formación continua y con mejores remuneraciones. Buscando cerrar las brechas de atención a niñas y niñas de 3 a 5 años, se ha ampliado la cobertura de educación inicial a 2 mil comunidades que por primera vez tienen acceso a este servicio. Se ha incorporado a 400 escuelas rurales y más de 600 urbanas al sistema de teleeducación y se ha distribuido más de un millón de textos y otros materiales en 13 lenguas originarias.